¡Suscríbete al canal! 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 ¿Alguno de mis amigos a veces se comportan de una forma muy rara? ¡Ya te ha llegado la hora, Nube Negra! ¡Yo soy Super Alberto, el Capitán Intergaláctico! ¿Qué será lo que les está pasando? Me parece que tiene que ver con lo que explicó en clases la profe acerca de la pubertad. Dice que es una etapa muy importante en la vida, donde experimentamos intensos cambios físicos, emocionales, psicológicos y hormonales. Y además, adquirimos la capacidad de procrear. Aunque yo todavía... Marianita, voy a buscar el pan y a pasar por la casa de la peluquera. Dentro de cinco minutos apaga los frijoles que están en la candela. ¡Adiós, mi amor! ¡Adiós, mamita! ¡Ay! ¿Por dónde me quedé? A ver... ¡Tarará! Lo de la pubertad... ¡Tarará! Lo de mis amigos... ¡Ya! ¡Yo todavía! ¡Ay! ¿Oigo? Mariana, ¿eres tú? Sí, soy yo. ¿Qué pasó? Me salió una primero que la otra. ¿Que te salió una primero que la otra? ¿Una qué? Una tetica. No te rías que me duele, mija. Y estoy muy asustada. Oye, no se lo vayas a decir a nadie. No, niña, no. ¿Por qué no le preguntas a tu mamá? Mi mamá salió. Bueno, ¿qué hago? Llama a una línea de ayuda. Al 105 o al 106. ¡No! Mira, ¿por qué no le preguntas a tu mamá? Ella también debe saber de esas cosas. A mi mamá. A mí me da pena. Ay, chica, pero ¿quién mejor que a tu mamá? ¿Tú crees? ¡Claro! Bueno, yo te llamo después. ¡Chao, Mari! ¡Chao! Ay, a mí todavía no me pasa nada. Todos cambian menos yo. Pero mi amiga Elisa. Mami, me salió una primero que la otra. Y me duele. ¿Ya? ¡Qué buena noticia! Pero solo una, mami. Una solita. No te asustes, mi amor. Dentro de poco empezará a salir la otra y se van a emparejar. Aunque los órganos. Aunque los órganos pares nunca tienen medida exacta, sino más bien aproximada. Ya verás, te vas a ver muy bonita. ¿Tú crees, mami? ¿Tú crees, mami? ¡Claro! A mí también me pasó lo mismo cuando tenía tu edad. Con la pubertad, las hormonas van a moldear tu cuerpo. Lentamente, tu aspecto de niña comenzará a transformarse en el de una mujer. Como... Como la oruga que llega a ser mariposa y emprende su propio abuelo. Mariana, dime, ¿qué ella dijo? ¡Mariana! ¡Ay, mi madre! ¡Los frijoles! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre!